Buenas noches, a diario hay que dar una batalla, demasiado tierno. Arturo Maximiliano García es notario y muy educado, pero en los últimos días ha exagerado en su andar. No puede convencer a los militantes de su partido y se resiste a hablar con la prensa, por miedo o por el INE, excusa. Su comunicadora, Guadalupe García Girón, da instrucciones. Max solamente puede hablar de sus hobbies, de sus tiempos libres y de su sección Pesos y Centavos, que habla en la radio. Diógenes, el griego que escribió vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, dijo un día, las nueces se dicen vanas cuando están vacías. Por cierto, hay caminos que se hacen por necesidad, hay caminos que se hacen por amor. El edil candidato a diputado Rosendo Anaya construyó un camino rumbo a la casa de campo del secretario de turismo Hugo Burgos. Costó un millón y medio, luego justificó que era en beneficio de 162 habitantes del barrio de La Joya. Hay interés y hay amor, lo que vale un pueblo mágico. Nos vemos mañana en otra batalla de Marengo. ¡Gracias!